Bueno, así es, acompañando todo el trabajo que viene realizando la Comisión de Género y Diversidad de la UNLAR, que ha trabajado fuertemente en estos años en el tema de la implementación y la visibilidad del protocolo que tenemos en forma conjunta con otras universidades, además que el trabajo que venimos realizando para la constitución de una red interuniversitaria de género y diversidad, que se aprobó en el CIN el año pasado y que la UNLAR forma parte también de esa red y el trabajo que venimos avanzando. Y bueno, además doy todas las actividades organizadas por los cuatro estamentos, por las distintas áreas de la universidad para visibilizar el reclamo de nuestras mujeres, para visibilizar el trabajo que es arduo, que es una verdadera lucha cultural, institucional, para revertir situaciones, discursos, prácticas, estereotipos. Y bueno, además invitando a las distintas organizaciones que se han sumado en las muestras fotográficas, en el canto, en las exposiciones, en las disertaciones, para que la universidad sea un centro también de debate y discusión de estos temas. Este 8 de marzo las mujeres de la UNLAR paramos con el acompañamiento del Consejo Superior y de los tres gremios para exigir por los derechos que todavía se nos debe como sociedad, para que la universidad tenga perspectiva de género y por muchos motivos más.